A reserva de que todavía se está haciendo el rastreo criminalístico y estamos también solicitando la colaboración para reforzar el trabajo de investigación pericial con la PGR tenemos el reporte de que son 47, que se conforman 16 de una cooperativa y el resto de los 31 son de la empresa conocida como Transbuste una empresa donde el gobierno tiene acciones sin duda que requiere de una investigación acuciosa ahí están dos peritos criminalistas en este momento un perito especialista en incendios y explosivos para poder determinar la causa probable si fue deliberado o si es producto de ordeñas del combustible que luego se han dado en algunos casos esto nos ha pasado en otros casos en los patios donde tienen vehículos pesados a veces les ordeñan el tanque de combustible y eso ha provocado en otros casos no podemos descartar ni tenemos ningún indicio en este momento si tenemos que trabajar sobre eso estamos secando las cámaras de video en la periferia eso se está haciendo en este instante este rastreo para poder tener acceso a las cámaras de videos afortunadamente ocurre como a las 3 de la mañana con 14 minutos en el tiempo estimado ¿y lesionados? ninguno tampoco por esta parte es afortunado pero como bien lo dices es de alta preocupación porque además tiene un impacto en la prestación del servicio si bien muchos de ellos según el informe que nos están dando preliminar ya no funcionaban también nos indican que muchos que varios de ellos estaban activos no tenemos las cifras exactas nosotros lo que tenemos confirmado es que a las 11 de la noche en el recuento cronológico a las 11 de la noche ingresa el último camión y a las 3 de la mañana con 14 minutos es el tiempo que tienen estimado con precisión ahí es donde empieza la investigación de quienes son los primeros respondientes y el término precisamente de la llamada que se hace al 076 y que al posterior ya están quemándose para este momento los camiones habrá que declarar a varios también colaboradores de ahí de esa área nos dicen que no que no habían trabajado bueno aquí nosotros tenemos que tener dos líneas de investigación abordar la primera para saber si fue deliberado y si tenga alguna vinculación esto con el conflicto gremial que tienen las dos cooperativas que inclusive en una de las dos dirigentes en su momento ha sido consignado y sujeto a proceso hay un conflicto gremial de las cooperativas en efecto o sea no podemos nosotros subestimar esa línea de investigación no hay ningún indicio hasta este instante en eso también quiero dejarlo en claro porque está reciente la investigación y la segunda en casos que ya hemos conocido la ordeña de los tanques de combustible en este momento acabamos de solicitar colaboración de PGR la delegación cuenta con peritos criminalistas me dicen que el perito especializa en incendios y explosivos que queremos que se sume al nuestro se encuentra en la Ciudad de México entonces en este proceso estamos porque va a ser una investigación que va a requerir de varios especialistas